Saludos cordiales amigos, que tal, que gusto saludarlos, mi nombre es Henry Pinedad, más conocido también como el Profe Henry y este video va a ser bastante especial para lo que venimos produciendo contenido en todo este canal en este video les voy a contar acerca de mi experiencia en Angola, África como un diseñador gráfico, como un publicista pudo llegar tan lejos desde Ecuador, bueno, lo voy a contar aquí aunque en este momento ya me encuentro aquí de regreso en mi país natal sin embargo, pido mil disculpas a las personas que les prometí hacer este video desde hace algún tiempo atrás y me hubiera gustado mucho hacerlo en Angola pero no se dieron las condiciones, sobre todo porque pasamos muy ocupados con bastante trabajo en el año 2015 tuve la enorme bendición de conocer a una persona que realmente pudo hacer realidad de este sueño que se llama Cristina Sánchez, a ella prácticamente le debo todo y este video también a ella y a su hermosa familia, Hélder eres un monstruo esta ecuatoriana Cristina vive actualmente en Luanda y fue la persona que me ayudó a llegar a la empresa ella al poco tiempo de estar trabajando en la agencia de publicidad sus jefes le pidieron un currículum vite de algún conocido que pueda cumplir con las expectativas que ellos estaban buscando dentro de la agencia de publicidad bueno, aplique yo y claro, los jefes al ver tremendo currículum porque la verdad me he dedicado muchos años de mi vida a estudiar les gustó la propuesta, tuvimos una llamada en Zoom, una entrevista digital fue muy buena, la verdad es que fue en portugués yo de portugués hasta ese momento no sabía absolutamente nada ella me ayudó a traducir ciertas cosas que no entendía de la reunión obviamente, una charla que duró más de una hora llegamos a los acuerdos económicos y bueno quedé contratado y dispuesto para viajar a Angola y ya que estamos hablando de la experiencia curricular por la cual en la agencia de publicidad me contrataron en la descripción de este vídeo te dejo un extracto de todo lo que he hecho pero había un pequeño problema ¿dónde había una embajada o un consulado cerca de Angola aquí en Ecuador? y no había lo busqué en internet, lo busqué en Google y el consulado más cercano que me quedaba estaba en Sao Paulo en Brasil cuando los papeles estuvieron listos me tocó viajar a una de las ciudades más hermosas que tiene este planeta toda la vida siempre quise conocer Brasil y quedarme ahí un tiempo muy por encima de Río de Janeiro, que las playas de Copacabana, que el pan de azúcar, que el Cristo del Consuelo no, yo quise conocer Sao Paulo y efectivamente el consulado más cercano para dejar mis papeles y aplicar para la visa para Angola estaban en Sao Paulo ahí me quedé cerca de 15 días qué ciudad para más increíble, qué ciudad para más hermosa sus jardines, su gente, el clima estuvo muy agradable todo estuvo a la perfección estuve en un hotel realmente muy bonito, obviamente todo esto lo pagaba la empresa porque con eso habíamos acordado cuando ya me dieron la visa, que fue un día viernes el día domingo en la tarde estuve viajando para Angola debo reconocer que fue un viaje bastante largo, pero valió la pena desde Sao Paulo hasta Luanda, un solo viaje directo, 12 horas y llegué a las 4 y media de la mañana de ese día 14, lunes 14 de marzo del 2022 no lo voy a olvidar nunca la primera impresión que tuve cuando salí del avión obviamente tú estás a 20 grados y de repente sales y tienes un calor que te hace sudar instantáneamente dije, wow, este es mi clima por cierto, y hago un punto aparte, a mí me encanta el calor sin embargo, a la primera semana de haber llegado a Angola ya me quería regresar el calor de África sí que es súper fuerte la ventaja es que estaban cambiando de estación desde el calor extremo a lo que le llaman ellos la seca bueno, en otras palabras, bajamos de 35 grados a 22 grados a un clima mucho más agradable por eso, cada vez que escucho a mis sobrinos, a mis hijos decir wow, qué calor, qué hace aquí en Ecuador no han probado el calor de África estaba a la espera de unos amigos que tenía que venirme a recibir en el aeropuerto sin embargo, otra de las impresiones que recibí al principio fue ver bastante cantidad de gente de pelo oscura gente increíble, gente brutal estaba así, wow, totalmente extasiado me fueron a dejar en el hotel obviamente pues había que cambiarse, arreglarse, descansar un montón y al mediodía ya tuvimos un almuerzo con el jefe un genio este tipo, la verdad una persona totalmente increíble no tienen idea yo tenía muchas cosas en la cabeza tenía muchas preguntas tenía un montón de inquietudes que con el tiempo se fueron concretando y preguntas que con el tiempo se fueron respondiendo pero te voy a resumir básicamente mi jefe tenía un doctorado y sabía cuatro idiomas claro, y una de esas preguntas es bueno, una agencia de publicidad en Angola diseño en Angola marketing en Angola pues sí, para que vean yo también me quedé bastante impresionado y sobre todo, lo que más me llamó la atención en todo ese tiempo que trabajé ahí en la empresa fue la visión que tenía el jefe supremo el jefe mayor un angolano, un fenómeno la verdad el mayor problema que tienes cuando migras de un país a otro es la costumbre, el idioma así que tenía que adaptarme súper rápido aunque Cristina me decía que el portugués es muy fácil me costó tres meses realmente entenderlo y hablarlo el trabajo que estábamos realizando dentro de la agencia de publicidad es como toda agencia de publicidad todo es para ayer qué fue con el diseño qué fue con la campaña qué fue con el video qué fue con todo bueno, es igual aquí y en cualquier parte del mundo otra de las cosas que me impresionó de Angola sobre todo en Luanda, la capital es el tráfico este tráfico sí que es súper fuerte bien pesado y todos los días nos devorábamos en llegar a trabajar en la empresa por el tráfico la verdad, bien pesado el trabajo que empezamos a realizar en la agencia de publicidad bueno, era realmente bastante específico y me contrataron justamente para administrar el canal de YouTube del cliente más importante que hasta este momento lo teníamos y también dirigir el departamento de creatividad de la agencia de publicidad es algo que todos los publicistas tenemos y llevamos en nuestro corazón algún día estar dirigiendo una campaña de publicidad y bueno, vaya no es porque hayamos trabajado en esa empresa sino que realmente sí me doy cuenta que lo hicimos muy bien aparte de los angolanos también conocimos gente brasileña gente muy profesional gente muy capaz que estuvimos todos trabajando para un solo objetivo y me encantó la verdad me encantó valga la aclaración y a este punto también trabajamos durísimo con gente cubana gente muy profesional en las áreas y se formó un equipo de trabajo súper profesional que realmente lo recuerdo y se me sigue poniendo la piel de gallina imagínate bueno probablemente a estas alturas del video te vas a preguntar y cómo es la sociedad angolana cómo es angola cómo es vivir en áfrica y es realmente te digo que es algo espectacular este video trata básicamente de cómo tú puedes encontrar trabajo y tomar la decisión de irte a vivir a otro país la verdad es una experiencia que a mí me gustó valió la pena y si tuviera que volverlo a hacer lo haría sin ningún problema recuerdo mucho las palabras de una amiga mexicana que un día me dijo cuando estaba aquí en Ecuador en Quito me dijo Henry cómo sabes que estuviste de visita o de turismo en algún lugar pues comiste su comida tradicional y eso realmente fue lo que pasó lo que más me gustó de la comida africana angolana es el funch una mezcla ahí medio interesante de pescado de pollo de carne con harina de maíz eso la verdad me encantó riquísimo ya con los días empecé a entender cómo son los angolanos cómo son las angolanas y me pude dar cuenta que son unas personas bastante increíbles bastante especiales son muy calmados son muy tranquilos es algo que yo ya lo había leído en google y me quedé pensando digo será que es cierto porque a estas alturas del partido te pueden entrar muchas dudas con respecto al tipo de información que consumes en internet y claro en los últimos 60 años 40 años tuvieron guerra primero la independencia con Portugal y luego una guerra civil ya habían pasado 3 meses y por fin podía hablar y entender muy bien el portugués déjame indicarte que el contrato que se firmó fue para 6 meses y se respetó al pie de la letra uno de los mayores logros que uno puede tener en su vida es realizarse de manera profesional y en este viaje a Angola la verdad estuvo al 100% sobre todo porque era un sueño de niño poder llegar a África y conocer la sabana africana conocer otra cultura ver otro tipo de gente conocer otro idioma por probar su gastronomía y la verdad estuvo esto a tope dentro de ese mismo trabajo tuvimos la oportunidad de conocer muchísimas personas importantes que trabajan muy fuerte para sacar ese país africano al frente como por ejemplo ministros de economía de turismo de agricultura de educación de trabajo social sí con toda esa gente trabajando de manera profesional y siempre aportando con nuestro pequeño grano de conocimiento justamente para que ese país sea más grande de lo que ya es sin duda alguna a estas alturas del partido te vas a estar preguntando oye y los problemas sociales y la corrupción en la política bueno para eso tienes otros canales de youtube yo más bien lo que te quiero indicar y lo que te estoy indicando es cómo es que un ecuatoriano cómo es que un diseñador gráfico un publicista alguien que trabaja en marketing digital pudo migrar y estar de manera física trabajando viviendo aprendiendo otro idioma y sobre todo en otro continente te voy a ser muy sincero no es fácil dentro de una misma ciudad cambiarse de residencia a una casa un departamento un terreno bueno donde sea pero dentro del mismo país tampoco es más fácil y se hace más complicado y aquí me tocaba viajar a Brasil esperar visa y de ahí a Angola brutal nosotros como ecuatorianos tenemos unas cosas increíbles a nivel de paisajes a nivel de cultura a nivel de turismo a nivel de montañas etcétera pero ellos tienen la sabana africana Luanda tiene una bahía muy hermosa que se llama la bahía de Luanda que lo puedes buscar ahí en internet y este era nuestro sitio de relax nuestro sitio de sufrimiento allá íbamos a llorar un poco y decir como te extraño Ecuador no no esto todo esto es en son de broma la verdad pero la ilia es un lugar increíble un lugar que realmente vale la pena visitarlo y ahí estuvimos trabajando en Angola mis amigos acá en Ecuador y en América Latina no lo podían creer wow y este loco que hace allá en África toda esta experiencia maravillosa de este viaje a otro continente a otro país necesitaba la cereza del pastel y cada vez que me acuerdo digo gracias Dios mío muchas gracias un día antes de regresarnos ya me fui a hacer un tour en el parque nacional Kizama una cosa es ir al zoológico ver los animalitos en una jaula te da mucha pena pero no acá hicimos un safari al África y créame que es el safari más caro que me tocó pagar en la vida cuando supe lo que tenía que pagar lloré de la tristeza no tiene ni idea me quedé chiro aquí es sin dinero me quedé en la calle dije no tengo que irme así sea lo que cueste medio riñón o un pulmón 13 dólares si eso costó 13 dólares dos horas increíbles en el parque viendo jirafas antílopes news búfalos africanos venados no alcanzamos a ver los elefantes porque bueno eso hay que tener un poco de suerte para verlos porque el día anterior habían llegado ahí a tomar agua en el río cuanza que es el río icónico del país pero estuvimos ahí a una nada esas jirafas que increíbles y bueno el sueño del niño se había cumplido estaba ahí en África habíamos trabajado seis meses lo habíamos hecho de una manera muy profesional e hicimos un tour lo que más rescato de este viaje y con esto vamos a empezar a terminar el video y yo lo hablo con experiencia propia y les estoy enseñando a mis hijos y también a mis sobrinos estudia bastante no tienes idea estudia bastante porque eso te va a llevar lejos mi mamá nos decía un consejo sano hijo estudia bastante porque eso te va a llevar lejos literal a mí me llevó súper lejos cuando existan personas que te digan que eso no vale lo que estás estudiando que no vale la pena que estás perdiendo el tiempo hazlo con pasión hazlo con amor hazlo con mucha dedicación porque tarde o temprano los frutos se van a cosechar y si te estás preguntando a lo que estás viendo este video que tiempo te demoraste para ir a Angola yo te digo 30 años y me pongo a hacer una reflexión en la vida acerca de donde realmente empezó toda esta locura y fueron varios tópicos como te dije hace un rato esto empezó hace 30 años atrás y es algo muy importante y yo quiero dejarte esto como reflexión es que todo lo que tú hagas ponlo en manos de Dios y vas a ver que él automáticamente va a ir ordenando todo algunas cosas las va a quitar otras las va a poner pero siempre va a mejorar ah recuerden 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 que Roma no se construyó en un clic así mismo pasa en la vida de las personas estudia bastante esfuérzate dedícate saca experiencia trabaja para otras personas y luego cuando ya tengas la experiencia suficiente dedícate a lo tuyo independízate tengo un trabajo vive y sé feliz al final solo tengo palabras de gratitud para la gente y el pueblo angolano déjame contarte cómo fue el viaje de ida fue Quito Guayaquil Bogotá Sao Paulo ahí me quedé cerca de 15 días y después viajamos para Luanda en cambio el viaje de regreso fue Luanda Sao Paulo Ciudad de Panamá y Quito todo eso 30 horas de la emoción creo que dormí 8 y para cerrar este video si tienes alguna inquietud lo puedes dejar ahí tranquilamente en la caja de comentarios para ver si hacemos otro video más de estos que la verdad me encantó un montón al final con el idioma no nos hicimos ningún lío hablábamos un portuñol con acento portugués con acento angolano con acento brasileño si eres una persona que te apasiona el diseño gráfico la publicidad del marketing digital y trabajas con estas herramientas digitales y valga la redundancia oye te doy un consejo súper sano regresa a ver a África ahí necesitan muchísima gente profesional África está saliendo de la condición que todos ya conocemos y por eso necesita gente muy profesional y finalmente quiero agradecer de todo corazón a todos mis hermanos angolanos somos tremendos puñeteros en la avenida principal del tráfico ya característico ahí pasa hay pocas cosas que me quitan el sueño en este país la verdad pocas cosas pero ese monstruo tengo que aguantarlo todos los días cinco y media de la mañana es el primerito que pasa puto 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 él es un puto 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 una de las primeras cosas que que me admiraron y que te admiran si estuvieras en este país es el tráfico y la calidad de autos la calidad de autos grandes muy caros la verdad la vida aquí es muy cara carros como estos que son unas verdaderas obras de arte una colección impresionante esos que ya les pasé yo en el video anterior ahí los puedes ver limpiecitos todos ellos bien tratados ese bicho azul que está ahí ese si funciona pero este es una maravilla es una cosa espectacular no tienen idea yo cuando lo vi la primera vez dije yo me voy a comprar un carro de estos dije que bestia que carro para más hermoso me acordé de Yuri me acordé de Land Rover dije primo bien bestia hombre como no vas a venir por aquí para subirte en un carro de estos hombre la grandísima bien bestia lleva ahí más de dos meses mira las llantas sin aire no lo prenden este carro hace un buen tiempo atrás que bien bestia créeme que de todo lo que viste esto es lo que más pena me da que tristeza la grandísima hombre bien bestia como te vas a comprar una nave y no la vas a arreglar hombre y este que va a estar calado también va por el mismo camino bueno este no estamos presenciando el edificio de Sonangol Sonangol es la empresa petrolera estatal la que paga toda la fiesta llamada Angola en la parte derecha tenemos lo que son los correos de aquí de Angola ahí lo vamos a poder ver bien ahí dice correos de Angola al fondo se pueden apreciar la primero unas palmeras la bahía de Ruanda el agua que está ahí y el monumento a los guerreros le pido a Dios que me alcance la vida para comerme este jindungo este es el jindungo les presento este es el peor ají que uno se puede comer en la vida si lo comen los mexicanos lo vomitan nuestro estómago no está preparado para tanta belleza culinaria de parte de Angola es increíble pero el pedacito más pequeñito que te puedes comer te quema la boca necesitas un litro de leche para apagar todo el fuego que se te va a encender ahí y pobre de ti si no corre rápido al baño porque este sí que es terrible es terrible son las 5 de la mañana y nos fuimos de safari y llegamos al parque nacional Kisama república de Angola entrada 1 esa es la monstruosidad a la que nos vamos a subir para hacer el tour aquí en el parque nacional Kisama Angola Melman ¿qué haces ahí Melman? ¿dónde está Martin? ¿Alex? ¿dónde están los personajes que les dejaron aascar? ¡ay qué bonito! ahí hay una ahí hay una jirafa y la otra está allá ¡wow! ¡qué bonitas las jirafas! sueño cumplido rezo cumplido nos hemos movido en el carro se paró la jirafa está caminando estaba un poco asustada ¿qué es la jirafa? Dios mío bendito ¡qué impresionante! ese árbol se llama imbondeiro y la verdad en este parque nos hemos encontrado con un montón de estos árboles esto sí es un ambiente hiper mega prehistórico debemos estar en la avenida de los imbondeiros el safari el safari estuvo brutal lo que más me impresionó fue una jirafa increíble ya verlas en tamaño real ha sido una cosa pero espectacular vimos impalas antílopes muchos antílopes vi las cebras que ves las cebras perdón había una que le llaman el chibuco mi buco ni en ese cuantito un buco pero bueno es un mamífero muy bonito también eso es lo que alcanzamos a ver nos dijeron que los elefantes vienen una vez a la semana a tomar agua pero el día de hoy ya no los pudimos ver sino que parece que han llegado antes de ayer o ayer aquí al al parque o al río que viene a ser el río Kwanza bueno estamos en un resort y van a ver cómo es esta cosa el río Kwanza que tranquilo no me atrevo a meterme ahí la verdad y acá tienes un paisaje bueno aquí están las redes en yate allá también hay yate para ir a pasear al fondo se alcanzan a ver los árboles de imbondeiro y ahora entramos en una zona totalmente prehistórica qué belleza por Dios qué belleza es imponente la verdad me encantó una de las cosas que más me fascinan en este país es el árbol del imbondeiro más imbondeiro y al fondo en esa colina todo lo que es de otro color que no sea café o verde o sea todo lo que es blanco excepto decirlo son imbondeiro está plagadito de imbondeiro si este es un afluente o este es un brazo del río del río Kwanza y miren esto que tengo acá wow belezza esta es la zona marginal de Angola de Luanda le llaman la Manhattan de África lo están viendo ahí por qué y por qué marginal porque donde termina el continente el pie es el mar estamos viendo la bahía de Luanda el océano atlántico ante nuestros ojos y y y y y y y